¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacolang chicos, vamos a continuar con nuestra exploración minera que nos salió un poco julepe la verdad porque casi nos matan y yo creo que esta la voy a botar porque ya está casi ya no me interesa utilizar esa la verdad. Entonces voy a guardar, no sé si eso, pero si voy a guardar por lo menos eso tampoco, voy a guardar lo que no encontremos probablemente para guardar, para sacar esta armadura el ender también lo va a sacar, entonces tengo mucho espacio así que probablemente el huevo también, eso también, la pica también, la pala también y eso sería el espacio que tenemos, entonces es muy muy útil esa mochila, aunque tenga pocos espacios es muy útil, entonces ya sabemos que cuando abramos esto nos vamos a encontrar con un querido mago sale sale, 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 sale sal de la casa, me envenenó, voy a cerrar ok Witch Hand, la mano de el mago eso es lo que hice y eso ya sabemos lo que es, así que ¿y este qué te da? Hay un montón de estos animalitos que hay. Por ejemplo, la nube se que sale en la nube. Imagínense si no hubiera puesto esas rocas en el episodio anterior. Hubiera muerto. Siempre van a andar con un par de rocas y tapar la entrada, obviamente. Y acá arriba encontramos otro dungeon. Pero voy a esperar porque no me conviene, en este momento, avanzar. Probablemente sea mejor. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna quest. No importa gastar comida porque nos queremos curar. Pero fíjense que hay un corazón ahí. Y pareciera que ya no hay más monstruos. Pero pareciera que ya no. Entonces voy a botar a la lava. Aunque digan, Chaggy, pero por qué haces eso? Porque no me sirve, chicos. Esto tampoco. Esto tampoco. Si queremos seguir avanzando. Necesitamos espacio, chicos. Y... El espacio es ese, ¿no? Yo no sé si es un bug, tal vez. Pero hemos solo podido sacar una, nada más. Entonces aquí pusimos... Entonces aquí pusimos... Verdad que abajo hay la lava. Pusimos... Ehm... Pusimos algo. Fíjense que... Aquí hay más... Hay otra mina. No quisiera caerme sin querer queriendo. Así que la voy a expandir un poco. Un poco nomás. Eh... Por si acaso. O sea, si me caigo, caigo ahí. El carbón... No quiero llegar a 50 stacks de carbón. Así que voy a... Solamente hacer esto. Pero nos sirve para fundir nuestro material. Así que igual... Aún no tengo un stack. Así que todo bien. Y esto es una especie de redstone. Pero en azul. Entonces estamos bastante adentro de la mina, ¿no? Estamos bastante adentro de la mina. Entonces eso... Es redstone también. Pero es un redstone de otro color, parece. Es raro. Entonces... Estoy un poco perdido, ¿verdad? ¡Uh! Una araña, ok. Ok. Eso fue... Fue inminente. No lo vi, la verdad. Entonces nosotros vinimos de allá. Y hay que tener cuidado de perdernos. Porque... Después no vamos a poder salir. Entonces... Son cristales. Entonces hay carbón y hay un poco de hierro. Y es genial que esta arma no se gaste, la verdad. Hasta el momento igual seguimos sin encontrar diamante. Y como que me frustro un poco porque... Hemos picado tanto, 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 esto es silver, fíjense. Que también es raro, ojo, el silver es súper raro también. Esta redstone, creo que está haciendo mucho, ¿verdad? Esta redstone, esta redstone, creo que está haciendo mucho, ¿verdad? Tenemos 64. Entonces sin querer queriendo, encontramos otra cueva. Esto también es un tipo de redstone. Según lo que me dice, esto me dice, harvest level redstone. Ferrus Orge. Es como el nivel de, 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 para poder sacarlo, una cosa así. Por lo que entiendo, ¿no? Entonces, quiero expandirme un poco acá. Entonces, esta arma, sigo repitiéndola, pero es que es tan increíble. Entonces, quiero un poco repasar la salida, ahora sí voy a ir y volver, porque no... No sé si estoy bien con la salida, la verdad. Entonces, subimos acá y esto lo voy a tapar. Para que no haya problema. Para allá hay otra cueva, ¿ok? Y ahí hay un creeper con un gorro. Fíjense que raro. Entonces, voy a romper eso un poco. Para que no venga para acá. Simple y llanamente con eso ya no va a venir. Ahí hay oro. O sea, me puede haber caído eso en la cara, la verdad. Y lo otro también. Seguí cayendo tierra. Pero bueno, no sé. Entonces, si aquí separamos el sitio porque viene para abajo. Entonces, tengo un montón de roca. Probablemente la roca sea lo menos importante. Y nosotros acá... ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, esta piedra nos quema, ¿verdad? Esta piedra nos quema. Entonces, voy a seguir botando piedra porque no me sirve de nada. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? A ver, veamos. Porque no me quiero perder. Creo que nosotros... Nosotros sí fuimos para allá. Sí, abrimos acá porque queríamos que llegara el agua a... Sí, abrimos acá porque queríamos que llegara el agua a... Yo también, abrimos acá. Entonces, vamos a지. —— Gracias. 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 Gracias.